Hola, bienvenidos a This is Comic. A mí me gusta reseñar tomos, corridas, números que formen una historia. De mi parte no van a haber comentarios o reseñas de número por número. Sin embargo, cuando salga un número uno de un cómic de cualquier editorial, muy probablemente les hablaré de él para que ustedes lo puedan conocer y decidan si les gustaría seguir esa historia o no. En esta ocasión, siguiendo con el mes del terror, les traigo el número uno de B-Wars. Publicado originalmente por EDW, está escrito por Jonathan Mavory, que principalmente es escritor de libros de terror y otros géneros, pero ha indagado un poco en los cómics. En Marvel tiene ciertas series que quizá ustedes conocen, Marvel Universe contra Punisher, Marvel Universe contra Avengers. El dibujante es Adam Robinson, del cual no encontré mucha información, pero me parece que es chileno, no estoy muy seguro. Si alguien tiene información de este dibujante, déjenla en los comentarios. Este cómic tiene un precio de $35 pesos, pero me imagino que solo este número tendrá ese precio, ya que tiene un poquito más de hojas que un cómic normal. Muchos la han llamado, y la llaman, el equivalente a World War Z, pero con vampiros. Y sí, es bastante similar en su idea básica, pero no es un plagio ni es un fusil de la historia. Tiene sus diferencias claras. La historia comienza cuando del hielo polar se libera un virus que afecta un gen que el humano tiene escondido en su código genético y provoca el vampirismo. El Dr. Luder Swan es el que nos acompañará a lo largo de la historia. Es un especialista en temas de folclore y debido a su amplio conocimiento, ha subido varios niveles hasta llegar a ser consejero presidencial y ser parte importante en los sucesos de esta epidemia vampírica. El cómic nos narra todo. Desde el principio, por qué se genera la enfermedad, cómo se propagó, y las características de esta, las características de los vampiros. Nos da la razón de por qué se desata esta guerra y nos mete la duda de quién es el verdadero monstruo en este enfrentamiento. La historia me ha parecido buena. Es un cómic interesante de seguir, muy entretenido. La acción está bastante bien plasmada por el dibujante. De hecho, él es muy bueno. Me agradó mucho su arte. Me recordó ligeramente al artista de T-Boys en ciertas partes sangrientas. El guión está bien narrado. Se nota que el escritor es más de prosa. La primera mitad del cómic está narrada en pasado con estas pequeñas notitas y tienen mucho ese sabor a una lectura en prosa. Ahora les hablaré con spoilers. Para que tengas más información y si no estás seguro de adquirir este título, puedes tener la certeza de qué es lo que trata y si te puede gustar o si cada mes lo esperarás con ganas. Como ya dije, la primera mitad del cómic nos habla del pasado, cómo se gestó la infección y nos cuenta algo muy interesante. Los vampiros no son solo entes malignos que quieren comer. Tienen conciencia, tienen sus recuerdos perfectamente, tienen sus actitudes, están conscientes de las cosas y muchos no quieren lastimar a la gente. Aquí vemos que hay una revuelta porque los humanos no aceptan a los vampiros. Los vampiros quieren ser aceptados como parte de la sociedad. Vemos algunos en la cárcel. Vemos que muchos ni siquiera no sucumben a sus instintos primarios de saciar su sed de sangre, sino que llevan una vida normal. Muchos otros, sin embargo, no pueden reprimir sus deseos primitivos y devoran humanos. Lo que genera los primeros conflictos antes de lo que sería la guerra UV, la V-Wars. Otra cosa muy interesante es que el escritor puso todos los tipos de vampiros que te puedas imaginar. O sea, los vampiros no son solo de una forma, no son solo de un estilo. No, son todos los vampiros que hay en los folclores del mundo. Aquí puedes ver que son muy diferentes. Son todos los vampiros que puede haber en distintas culturas, todos los vampiros que puede haber en distintas narraciones, cuentos, leyendas. Ya que como cada humano es diferente, también hay pequeñas razas de vampiros, pequeñas variaciones de uno a otro. Vemos como nuestro protagonista acompaña a varios soldados y ve cosas terribles como esta niña devorando a un soldado. Él se está debatiendo en cómo evitar convertirse en un monstruo si solo los monstruos logran sobrevivir. Él vive esta experiencia donde un niño está a punto de ser devorado y tiene que dejar salir su lado más agresivo para poder rescatarlo. Queda traumado porque todavía está debatiendo su moral, su ética. No le permite estar combatiendo de esta forma a seres que, aunque son muy diferentes y han sido infectados, siguen siendo humanos. Simplemente están enfermos. y nos enfrentamos a una parte cruda de este cómic en donde su hija se ha infectado por el virus vampírico y ha devorado a su hijo y a su esposa. Vemos que a su hija la llevan a un manicomio para que esté a salvo. Él sigue dialogando con el presidente y buscando cómo evitar los enfrentamientos. El presidente tiene toda la intención de no provocar una guerra y da un discurso bastante creíble y razonable sobre que deben aprender a coexistir unos con otros. Pero, alguien asesina al presidente de los Estados Unidos. Algunas facciones radicales de vampiros se adjudican el hecho y se desata la guerra como tal. Nuestro protagonista nos dice que los primeros brotes de violencia que hubo al inicio de la infección no son nada comparados con esta guerra real donde ya vieron todos los terrores, todas las cosas horribles que hay en una guerra. Las muertes mayormente de civiles que no tienen nada que ver. Vemos una reportera que está con los vampiros que ellos prefieren que les llamen sanguis. Sanguis, los vampiros que no comen humanos, que no están siendo hostiles y están dando su versión de que ellos quieren la paz, ellos quieren coexistir con todos, con personas de otras razas, personas de otras religiones, etc. Los protagonistas reclutados por este escuadrón y van a un lugar a enfrentar de nuevo a vampiros radicales. Vemos, por ejemplo, este prácticamente es un man-bad. Así que sí, hay vampiros muy variados en esta obra. Un vampiro lo toma preso, pero revela que no es vampiro y le cuenta que todo es una conspiración. Que él fue quien asesinó al presidente y no es vampiro, es un humano. Así que sí, pero esto es una conspiración para provocar la guerra. Responde a órdenes en un mando más alto y con fines desconocidos hasta ahora. Creo que es una serie bastante corta, solo 11 números, que vale la pena seguir. A los que les gusten las portadas variantes hay tres de este primer número. Una es exclusiva de Sandbox y las otras dos las pueden encontrar en todos lados. En cuanto a cómic de horror, no asusta demasiado de una forma facilona, sino que se mete más a la naturaleza humana. Trata de asustarte con esas cosas tan comunes y reales que tú puedes vivir en el momento en que tú tengas que hacer algo malo que va a cambiar tu vida para siempre. Un tono, una propuesta muy similar a Walking Dead. A mí me encanta Walking Dead, entonces esta historia me convenció. Está bien escrita, tiene buen arte, los colores son muy buenos por parte de fotos y creo que VWords es una buena opción para entrarte a los cómics de horror o a los cómics independientes. Así que dime en los comentarios. ¿Vas a seguir VWords? ¿Te interesa este cómic? Esto ha sido todo. Sigan en This is Comic.